Muchachos, bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy continuamos con Marvel Knights Spider-Man. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo a la fanática del cómic más rápida del multiverso, Vanessa Rochelli. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. La vida de Mary Jane pende de un hilo, y Norman le pregunta a Peter si es que va a extrañar a Mary Jane tanto como a Gwen. Spider-Man le pide que la baje. Norman ya tiene 55 años, es un anciano, hacer este tipo de cosas es insano. Pero según Norman, Peter no está muy lejos de eso. Él es un profesor que se viste como araña y lucha en contra del crimen. Norman tenía altas expectativas para Peter. Cuando era un adolescente, creó el fluido de sus redes. Según Norman, Peter ha desperdiciado todo su intelecto. Y Peter piensa lo mismo de Norman. Él es el doble de inteligente. Si hubiera querido, yo hubiera curado el cáncer. Pero en vez de eso, enfoca toda su energía en ser el duende verde. Y es aquí donde yace la gran diferencia. Según Norman, a él no le importa curar el cáncer. Peter le pregunta si ya mató a la tía May. Pero Norman no ha mentido. La tía May aún está con vida. Por el momento, en 45 minutos se va a cavar el sedante. Y va a despertar. Ella se encuentra en un lugar del cual no va a poder escapar. Y va a terminar muriendo. Y todo esto porque Peter capturó a Norman. Ahora Spider-Man no sabe qué hacer. Ni siquiera comprende qué es lo que Norman quiere probar. Y según el duende verde, lo que quiere probar es que todos los héroes necesitan villanos que los mantengan a raya. Es por eso que les dio mejoras a todos los villanos de Peter. Y es la misma razón por la cual puso al búho en el lugar donde antes estaba Fisk. De pronto, algo capta la atención de Peter. Y cuando Norman voltea, se encuentra con el Dr. Octavius. Octavius ataca a Norman, liberando a Mary Jane. Nada le importa a Octavius más que cumplir su misión. Debe matar a Norman Osborn antes de que llegue la medianoche. Pero Norman no tiene tiempo para él. El duende le lanza granadas Goblin. Y luego pretende escapar, pero es detenido por Peter. Aún no le ha dicho dónde está su tía. Spider-Man azota al duende verde contra el suelo. Y luego Peter arremete en contra de él. Sin embargo, Mary Jane se levanta y saca su arma para ayudarlo. Y esto termina distrayendo a Spider-Man. Obviamente, el duende verde se aprovecha de la situación. Norman cree que este es el momento. La batalla épica. Uno de ellos dos va a morir. Y no va a importar si es Norman. Tarde o temprano regresará de la muerte. O alguien tratará de imitarlo y se hará pasar por el duende verde. De pronto, Mary Jane aparece y dispara en contra de Norman. El impacto de bala lo saca de encima de Peter. Pero el mismo impacto envía a Mary Jane hacia atrás. La historia se repite una vez más. Mary Jane cae hacia el vacío. Y Peter se lanza para ayudarla. Pero durante mucho tiempo, Peter ha soñado con este momento. Lo ha repasado cientos de veces. Debe atar con telarañas todas las articulaciones de Mary Jane. No puede permitirse equivocarse. Felizmente, logra detener su caída. Pero esto aún no se acaba. Norman se acerca lentamente con su glider en las manos. Él hará todo lo que sea necesario para acabar con Peter. Pero antes de dar el golpe final, Octavius regresa para continuar su misión. Ambos villanos comienzan a combatir. Pero a esta altura y con tanto metal cerca, lo único que terminan haciendo es atrayendo un relámpago. La electricidad recorre sus cuerpos y luego ambos villanos caen hacia el río. Peter abraza a Mary Jane y le promete que este es el final de todo. No van a volver a repetir situaciones como estas. Pero aún el día no termina. Mary Jane le pregunta qué averiguó sobre May. Y Peter cree que ha fallado. De pronto, Peter recuerda algunas palabras que Norman mencionó sobre el combate. Además, recuerda que vandalizaron la tumba del tío Ben. Ahora Spider-Man sabe exactamente dónde buscar a su tía. Peter viaja rápidamente al cementerio. Y ahora comprende por qué Rachel vio a la tía May muerta. Todo este tiempo ya estuvo en la tumba de Ben. Sedada para que no pudiera moverse. Allí Peter la encuentra. El haber estado conectada a un sedante durante todo este tiempo la ha afectado gravemente. Ella ya es muy anciana. Y Peter no encuentra el pulso. Spider-Man piensa que la tía May ha muerto. Y él maldice a Norman. Pero en ese momento, May despierta. El día de hoy, Peter Parker ha tenido mucha suerte. Horas más tarde, los Vengadores capturaron al Dr. Octavius. El cuerpo de Norman nunca fue recuperado. Felicia despertó en un hospital. Y Peter se quedó con ella para animarla. Solo hasta este momento, Peter comprendió que Felicia está muy sola. Ya que no tenía nadie quien llamar para que venga a verla. Además, Peter comprendió otra cosa. Algo que todas las demás personas en su vida ya sabían. Felicia aún está enamorada de él. Mac Gargan terminó en prisión una vez más. Pero le prometió a Peter que no le contaría a nadie sobre su identidad. Y a pesar de que ahora Mac Gargan es Venom, todos los vacíos terminan siendo llenados. El traje del escorpión ya está siendo vendido. Pero toda historia tiene un lado bueno. Curiosamente, desde que JJ Jameson descubrió que su hijo es Spider-Man, ahora está escribiendo noticias favorables sobre él. Y luego está la tía May. Ella regresará a su casa antigua. Y el nuevo departamento que compraron para ella fue vendido. De esta manera, Peter y Mary Jane ya no estarán endeudados. Y les quedará algo más de dinero. Pero a pesar de que todo salió bien al final, Peter no se encuentra completamente bien. Su tía no debería vivir en esa casa. Ella se merece mucho más. Peter debería estar haciendo mucho más dinero. No obstante, para la tía May eso no es importante. El trabajo de Peter en estos momentos vale mucho más que el dinero que pueda ganar. Está moldeando a la juventud. Además que es Spider-Man durante las noches. Pero Peter no está feliz con eso. Spider-Man no ha hecho nada. Solo sirve para que JJ venda periódicos. May no lo cree de esa manera. Peter ha salvado muchas vidas. En esta ciudad hay mucha gente que le agradece a Spider-Man por lo que ha hecho. May le pide a Peter que no le haga caso a lo que Norman dijo. Peter y Spider-Man hacen mucho bien a la ciudad. Y es por eso que le trajo un regalo. Algo para que se ponga debajo de la ropa para cuando haga frío. Luego de esto, ambos regresan a casa. May le promete a Peter que le preparará su postre favorito. Días después, una carta llegaría. Enviada y escrita por Norman Osborn. Él dejó varias cartas y la indicada sería enviada dependiendo del resultado de la situación. En esta carta, Norman le dice a Peter que le agradece mucho. No solo por la épica batalla que debieron haber tenido. Si no porque, de no ser por Spider-Man, Norman solo sería otro hombre de negocios aburrido. Norman usualmente insulta la inteligencia de Peter. Pero en esta carta le pide que por favor lo ignore. Realmente lo aprecia muchísimo. Además, le dice que el matrimonio que tiene con Mary Jane significa demasiado para él. Y al final, Norman solo ve la relación que tiene con Peter como un gran juego. A pesar de que luchen, siempre lo tiene en sus plegarias. Y espera que Peter haga exactamente lo mismo. Bueno amigos, de esta manera culminamos con este capítulo. Este es el punto intermedio de toda esta historia. Faltan 11 números más. Y me pregunto quién va a ser el villano a partir de ahora. Debo decir que por el momento me está gustando bastante. Creo que la manera como han retratado a Norman Osborn ha sido genial. Es como que, oye, casi mato a tu tía, casi mato a tu esposa. Pero, me caes bien Peter. Eso te da a entender lo loco que realmente está Norman. Imagínate ser Peter después de haber pasado todo eso y recibir esa carta de miércoles. Pero por el momento me está encantando la historia. Sin embargo, digan ustedes muchachos qué es lo que opinan. Déjenlo en los comentarios. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Suscríbete al canal!